Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo Estoy organizado, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme, ay, qué cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las redes son un laberinto Y las noches me saben a puro Quisiera decir que hoy estoy de mar a ti Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con él no se tapa el sol ¡Venga! ¡Que estoy muriendo! ¡Que no me ha afectado lo de tu partida! ¡Que no me ha afectado lo de tu partida! ¡Que no me ha afectado lo de tu partida! ¡Que no me ha afectado lo de tu partida! ¡Que no me ha afectado lo de tu partida! ¡Que no me ha afectado lo de tu partida! ¡Apuro dolor! ¡Como! 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 ¡Por arriba! ¡Estoy muriendo! ¡Agonizando! ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Agonizando! ¡Muestro te temo a mi lado! ¡Estoy muriendo! ¡Agonizando! ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Vuelve mi vida! Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el ángel ¡Cara era mía! Sin ti me siento vacío Las alas son las heridas Y las noches me saben ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Apuro dolor! ¡Así, azí, azí, azí Bolivia! ¡Apuro dolor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Angelo López, señoras y señores en Bolivia! ¡Me too!